Hola señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto finalmente empezar con ustedes, estar con ustedes, analizando la fecha, analizando el fútbol, hablando del balón. Todos somos técnicos, desde el último que se sienta, en lo más arriba del estadio, hasta que el que está profesionalmente al borde de la cancha tiene opinión respecto a lo que pasa, tiene opinión respecto a lo que ocurre en los encuentros, los goles, las jugadas, por eso todos somos técnicos. Todos creemos que somos técnicos al menos. Y hoy vamos a empezar a debatir al respecto. Bienvenido, bienvenido. Todos los días de 19 en adelante vamos a estar hablando de fútbol y estos son los muchachos que les voy a presentar con una pregunta. Rápido, hay que jugar, segundos tres. ¿Qué es lo que más les gustó, lo que menos les gustó de la fecha? Claudio Borges, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, muy bueno. Lo mejor me pareció que hubo dinámica en muchos partidos y la dinámica significa técnica. Hay que mejorar la técnica para tener dinámica. Creo que es lo mejor, justamente eso. Que fue un juego un poquito más fluido en muchos equipos. ¿Y lo peor? Hay que trabajar la técnica para que esa dinámica no se vea tan mal. Bien. ¿Lo mejor y lo peor? Lo mejor. La intensidad de juego, que era un anhelo mío, o como el esperar a que se pueda desarrollar este campeonato. Creo que hubo un partido interesante, atractivo, desde ese punto de vista. Y se puede esperar algo más. Lo peor, la visibilidad de los números de Cobresal y de O'Higgins también. La visibilidad. Bien. ¿Lo mejor y lo peor? Lo mejor. Me gustó mucho el gol de Moche, Fío Libre. La verdad que mucha realidad, fuerte, hablando de jugada. Lo peor, lamentablemente, un equipo que quiero mucho, la camiseta de O'Higgins. El número atrás, no me gustó. Don Marcelo Vega. Bien, estoy bien. ¿Está bien? Sí, muy bien. Qué gusto. Qué gusto. Nunca he trabajado con usted, nunca había ni visto más allá afuera de la cancha de fútbol. Está con tres viecas y un arquero. Sí, sí. Yo, si fuera entrenador, no puedo con tres viecas. Lo mejor y lo peor. Colo-Colo. Yo creo que el funcionamiento de Colo-Colo. ¿Por qué lo destaco? Porque Colo-Colo, en estos partidos, sin esta pared y Valdivia, el campeonato anterior los perdía. Y también lo peor, Unión Española, creo que no se refuerza bien. Creo que defensivamente va a dar mucho que hablar. Marcelo Muñoz, ¿cómo le va? Manuel, ¿qué tal? El gusto es mío estar acá rodeado de ustedes. Bien. Lo mejor, lo peor. Lo mejor y lo peor, lo mejor no ir a regiones. Me parece que lo mejor fue ver cómo Coquimbo y Guachipato se reinventaron. Prácticamente 15 jugadores llegaron a Coquimbo y el fato de la fle sacó buen rendimiento. Y lo de Guachipato, que le desmantelaron 6 o 7 titulares y rindió. Lo peor, me sorprende que nadie lo dijo. La U. Lo de la U fue preocupante el fin de semana. Aldo Rómulo es que apacase, ¿cómo está? ¿Cómo está, Manuel? Lo peor. Lo peor, me parece que la forma en que se dirimió el tema del autox italiano. Ya siendo muy malo lo que pasó, creo que se dirimió mal. Se suspendió, después se volvió a jugar. ¿Por qué se volvió a jugar? Creo que debería haber claridad con respecto a eso. Lo mejor en la cara de Juvenal Hormos cuando dijeron todos somos técnicos. Es impacable. ¿Por qué empiezan a jugar? Ahí, ahí, ahí. Muestra, muestra. No, no que se le ve el tajo. No, no que se le ve el tajo. ¿Cuál? Está operado, está operado el corazón. Bien, bien. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Estamos en el antiguo set con el equipo original. Así salimos a la cancha ese primer día. Y hemos repetido, hemos repetido formación. Hasta la ropa, ¿eh? Sí. Han pasado, han pasado algunos capítulos. Han pasado. Yo estoy igual. Muchos que están mejor, ¿eh? A mí me cruza ahora la chaqueta. A mí me pasa lo que a los viejos me fui achicando. ¿Todo? ¿Estáis más chicos? ¿Todo? Vichy, ¿qué recuerdas de ese primer capítulo? La cantidad de guayas que hablábamos. Parecía un programa de fútbol en esa época. Porque arrancamos, arrancamos técnicamente maravilloso. Sí, irreprochable. Las velocidades, la vida. Después se transformó este programa, pero yo honestamente, yo nunca pensé que íbamos estar tanto tiempo al aire. Aldo. ¿Tu sensación después de mil capítulos? Lo que recuerdas de ese primer capítulo. ¿Qué pensás? ¿Qué iba a pasar? Primero agotamiento total. ¿De quién? Mío. Yo creo que mil capítulos es de más. ¿No les da la sensación que mil capítulos hablando sobre más o menos las mismas materias es como... Entonces hemos tenido que ir mutando el programa y hemos ido, por ejemplo, Juvenal. Yo encuentro que está más sexy hoy que cuando partimos. Sí. ¿Puede ser sexy? Sí. ¿Qué se viene el corte de pelo? Que tiene una onda de look italiano, de viejo italiano fresco que le ha soltado bien. Bueno, se ha ido soltando en los comentarios, Juvenal. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, se soltó en eso y en las preguntas. Veinte preguntas por el programa. Lo que pasa es que mil capítulos hay... Bueno, seguramente lo vamos a revisar. Conductor ahora. Hemos pasado por muchas cosas. Pasamos por una pandemia. Sí. Vamos a revisar todo eso. Una suspensión del campeonato. Vamos a hablar de todo porque... La pauta la tengo solo yo. Ustedes tienen la pauta del capítulo uno. Por ejemplo, ¿qué te sorprende esa pauta, Toby? Son tantas cosas, Manuel. Primero, la pregunta que le hiciste a Aldo. Yo tenía el zorrillo más chico. Sí. ¿O no? La mascada de chocolate. La tenía más chica. Pero no subió nada para soltarlo acá. Solo eso estaba... No, fue rápido. Fue rápido. Segundo el capítulo cuando estaba el amigo Juvenal. Sí. 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 Gordo. Con el tiempo el zorrillo se agranda. Sí. Mirá cómo quedó. En ese tiempo no había tarjeta. No había tarjeta. No había tarjeta. Este es el primer capítulo. Estamos con la pauta del primer capítulo. ¿Qué dice? A ver qué dice, Marcelo. Dice, volvió el Newell a Mario Salsa. Ya partimos mal. Ya partimos mal. Mario Salsa. Así dice la pauta. Ya partimos mal. La gente que hacía la pauta tenía la sensación de que esto es un programa de comedia desde el arranque. Parece. Sí, sí. No nos dijo. Y no nos dijeron, sí. Sí. Lucho, tu sensación en ese primer capítulo. Despierta, Juan. No, estamos despiertos. Estaba durmiendo, po. No, no, primero. Hace rato que no veníamos. No, me parece que, como dijo el biche, pensábamos que íbamos a lograr estar tantos capítulos al aire y lograr lo que se transformó TST. Lo ve mucha gente, nos sigue mucha gente y la verdad que ven la primera pauta, que estamos algunos hechos mierda después de tanto tiempo, pero no, bien, me parece que se formó un lindo grupo y que ninguno pensaba lo que se iba a transformar TST con el tiempo. Y para Marcelo Muñoz, que ahora tiene su propio programa, es papá, han pasado muchas cosas entre nosotros. Bueno, más de algunos. Tío. Creo que sí. Tío. Fue llamativo, fue llamativo empezar un programa muy deportivo y que se transforme en este programa prácticamente cultura pop con el fenómeno, bueno, de momentos TST, con el fenómeno de cómo se te acerca la gente en la calle a decirte que se ríen con nosotros, no que les gustaron los comentarios de fútbol, que eso es lo más llamativo. Nadie me dice eso. Pero de verdad generar tanta expectativa de lo que es un programa durante la semana es llamativo y me parece que el mérito también del grupo, de lo que pudimos hacer como grupo humano entre todos, de verdad que es muy llamativo. Así que también agradecerle a toda la gente detrás de la cámara. Y eso es bueno porque después, de alguna forma, nuestros jefes lo quisieron echar a perder al programa. ¿Ah, sí? Sí, empezaron atrás. Vas a Aurea. Salió retismo. Y aún así, no nos bajaron. Es verdad. Vamos a ver el antes y el después de los panelistas, después de estos mil capítulos. A ver, Vichy Uri, partamos con el Vichy. Yo estoy igual. A ver. Mira. Estoy igual. Estamos joven. Menos mal que no apareció el doble, Vichy, ¿ah? ¿De acuerdo? No, se aparece el doble. Ese era el doble de Chernoil. Vichy está efectivamente igual, ¿ah? Sí, igual. Un poco más de pelo puede ser. Sí, estoy perdiendo el cabello en varios lugares. Tengo la corona del pelado. Tiene más pelo. El helipuerto está un poco más descubierto. La camisa no es la misma. Aldo, a ver. Aldo, capítulo 1, capítulo 1000. Míreme, Aldo. ¿Te reía? ¿Más flaco? Pero para acá. Para acá. Tiene que mirar para allá. Ahí. Da igual, Aldo. Ría, ría. Eso después de la fiebre del mono. Chaque esa chaqueta y me impidieron usarla. Me pasaron esta que era de Pedro Pablo. A ver, Toby. A ver. Ah, ya, ahí sí. Está acá. Una sonrisa. Este es el cambio más evidente, diría yo. ¿Qué te pasó? Mal pelo. Tenía la cabeza como huevo, gordo. Tenía más pelo que el León en moto. Mal el pelo. Se vino cambio. Es que después que vi a Marcelo Muñoz, ese corte que se hace, me lo hice mal. Está bien, está muy bien. Degrade, degradé. Con esa cabeza amortiguada el balón. Sí. Después de ese primer capítulo reformularon todo el departamento de Beluquería al canal, güey. Sí. Algunos insistieron bastante. Eso es verdad. Juvenal, Juvenal. Está igual, Juvenal. Con el mismo escote. No, Juvenal está mejor. Yo creo que el único... Mira. Mire, mire. Al otro. Está igual. Mira para acá, mira para acá. Se salvó la barba. Está igual el pato. Sí. Está igual de verde. Es que los perros envejecen diferente a la gente. Tiene menos botox. Alguien se atrevió a decirlo. Ahí no era concejal ya. Marcelo Muñoz, a ver. No es el voto cada cuatro años el de Juvenal. Es más seguido. Acá. Yo tenía abundancia de pelo. No, está... Un poco más de pelo. Está serio porque tenía una hernia. Era como más... Era como más varonil. No, 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 no. Ha vendido mucha entrada... Marcelo. ¿Cómo? Estaba más chupado ahí, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo? Estaba un poco más cofla. Flase. Con el tiempo. Era más varonil. Estaba soltado. No, sabés que era... Antes me daba la sensación de un tipo viejo. Ahora no... No. Hablaba como argentino. Chopelo. ¿La verdad? Hablaba como argentino. Luis Marín. Luis Marín. A ver. Intenté cortarme el pelo igual. No, aquí... Aquí cambió todo, ¿eh? No. Intenté cortarme el pelo igual. Ahí era el doble de Pablito. Ahora el triple de Pablito. Estoy más arrugado, sí. Está igual. ¿Ah? Está igual. Sí, está igual. Está más bronceado. Pablito todas las mañanas. Está más bronceado. Estáis más flacos que mañana. Estáis más flacos, pero con el mismo peso, hijo. Estunga. Estunga, estunga, estunga. A ver. ¿Y el conductor? ¿Qué estáis haciendo, viejo? Estáis más flacos ahora. No, sos el único que habéis gentil, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, Manuel? La barba está... Este es más canoso. Más canoso. Pero más corto. Un ejo, un ejo. ¿Por qué ese gesto? No acuerdo. No tengo idea, qué sé yo. Pero en esa época no mostrábamos tarjetas. No, era el producto... Gesto que no se puede hacer hoy. En esa época se podía hacer ese gesto. Esos productos del taco que llegábamos justo a la hora. Bien. Para empezar el programa están un montón de personas esperando Transbambalinas. Para participar desde este capítulo número mil. Esta es la nota de los mil capítulos. El año 2019 se iniciaba con un fútbol chileno muy movido. Paciencia y aguante. Paciencia y aguante. La UC campeona no le renovaba a Beñat San José y comenzaba un nuevo proceso con Gustavo Quinteros. A Colocoro llegaba con todo el Neuen de un DT firme en sus convicciones. Mario Salas. Está tranquilo con la plata. Si está en los espacios. Dale, dale. Frank Darío Cudelka seguía al mando de una aproblemada Universidad de Chile. No para Cudelka. Cudelka ya no está mal. Cudelka ya no está mal. Y en La Roja el profesor Rueda le entregaba toda su confianza a Arturo Vidal y no contaba con Claudio Bravo y Marcelo Díaz. Pero el 18 de febrero el mundo de los programas deportivos conocería a un nuevo protagonista que vendría a revolucionar todo. Debutaba en las pantallas de TNT Sports. Todos somos técnicos. TST. Hola señores, ¿cómo están? Desde el último que se sienta en Lomarria del estadio. Tiene opinión respecto a lo que pasa con los goles de la jugada. Todos creemos que somos técnicos al menos. Lo mejor en la cara de Juvenal Hormos cuando dijeron todos somos técnicos, es impacable. ¿Cómo? Aquí está, goles al desnudo con Juvenal Hormos. Profesor Tobi. Tobi que nos va a traer las notas. En pocos meses ya éramos líderes. Todo iba viento en popa, pero en octubre el estallido social paralizó al fútbol. Con manifestaciones de respeto de los futbolistas para... Con las demandas sociales volvió el fútbol, el duelo entre Iquique y la calera quedó inconcluso. Inconcluso. Seguíamos hacia adelante y veíamos con ilusión el 2020. En un momento espero dirigir la selección. Dejen a trabajar ruedas. Dejenlo trabajar. Nos pican los espacios como está picando a dos lados. Está picando a dos lados. Está picando a dos lados. Y como si fuera poco, nos topamos con la peor pandemia de todos los tiempos. Pero TST siguió entreteniendo y surgieron grandes momentos y actuaciones. Aquí estamos, cabrón. Se vino el juiz y los mejores comodines del planeta fútbol. Y no paramos más. Esto llevó a que el profeta de la bola nos anunciara un gran futuro. Colocó lo de Mario Salas. Y no va a ser equipo avanceador. Y su predicción se cumplió. La U va a pelear en el decenso. Dudamel no termina en la... La gente ya nos reconocía en todos lados. Y ese apoyo popular nos permitió ganar el primer Copihue de Oro. Todos somos técnicos de TNT Sports con Manuel de Tesano. Que con los años se transformó en un tricampeonato. Por tercer año consecutivo, el Copihue de Oro. Y por si fuera poco, tocamos las estrellas. Y como todo plantel, nos reforzamos con jugadores de nivel y con ayuda de la cantera. Y como nos gusta el show, nos vestimos de gala con los Topic Awards. E incluso estuvimos en el Mundial. Soy un gaucho argentino en capital. A nuestra manera. Son millones de historias, mucha entretención, fútbol y mucho trabajo en equipo. Por eso hoy recordamos los mil capítulos. De Todos Somos Técnicos. Bien, bien. Ya estamos en el nuevo set A. El set 2023 de Todos Somos Técnicos. Con panelistas que se han ido incorporando. Que fueron participando desde los primeros programas. Vero, te quiero preguntar a ti. ¿Por qué tú estás en primero CDF Noticias? Claro. Después pasó a llamarse... ¿Cómo se llama ahora? Información Sin Límite, Data Sports. ¿Cómo se llama ahora? Se llama Información Sin Límite. Así se llama. No ves el programa, güey. Mamita, querida. Estamos al aire... ¿Pensaste que íbamos a llegar al mil capítulos? Sí. Yo, a diferencia de Aldo, que es un poco más pesimista, yo sí pensaba que esto era para largo. ¿Cómo? Me lo imaginaba así. ¿Cómo? Me lo imaginaba así. Yo se iba a en la dejera que... Esto es intencional. No, no, no. Totalmente. En serio, porque más que nada por el equipo. O sea, uno veía ese primer programa, los rostros, los panelistas, el conductor. Aquí se ponen tres al año, dijiste tú. Y no. Y de verdad que uno podía visorar que esto no era algo pasajero. Gonzalo, ¿cómo definiría estos mil capítulos? Fue un exitazo el programa. Yo sí también creía por el peso que había en el panel, porque había muy buenos integrantes. Harto peso había. Harto peso. Que el programa iba a durar y yo destaco que el programa es versátil y se ha sabido reinventar. Ahora creo que han pasado muy lindos momentos en mil capítulos. Basabre, tú que eres un analista serio, maduro. Táctico. Táctico. Maduro, maduro. ¿Te costó adaptarte al humor diferente? No, no. O sea, yo creo que en un equipo como el de nuestro, un poco lo que dice Gonzalo, es versátil. Y creo que nos entendemos muy bien, que en el camino también fuimos conociéndonos del tipo de chiste, la broma. La forma de hacerlo entretenido y creo que la gente también lo valora mucho. Un poco lo que decía Marcea al comienzo. ¿Cuántos colegas dejaron de hablarte después de traer este programa? La mayoría. No me contestaba en los teléfonos. No, no, pero de verdad yo creo que en general la gente lo valora y, bueno, no sé si será tan bueno aquello en el sentido de que siempre te dicen que lo pasan bien. Se ríen. Y esto es entretención dentro de, tratamos de hablar de fútbol, pero de una manera entretenida yo creo que la gente lo valora mucho. Hablamos, sí, poquito de fútbol, pero lo pasamos bien. No, pero hablamos harto de fútbol. Lo que pasa es que en las redes sociales a veces se exacerban otras cosas. Claro. Por culpa de algunos personajes que estoy mirando. No me apunte a mí. ¿Juanel se ha ido sumando a esto? De bigote, de bigote. Bueno, el último en sumarse al panel ha sido Joni Herrera. Llegaste como un refuerzo temporal. Llegó tímido. Sí, sí. No, eso jamás. Yo pensé, por ejemplo, que Joni iba a durar poco. Joni, ¿sabes cuándo agarró confianza, Joni? Pero se lo aventó. Después que levantó a tres acá. ¿Estás con los penchílocos? ¿Estás con los penchílocos hablando? Volví a tener confianza. Sienta de vaca, está con los penchílocos. A ver, ¿cómo ha cambiado Joni Herrera desde que llegó hasta hoy? Pero mire, ahí estoy igual, mire. ¿Donaldo está? Ah. Bueno, me no tenía ganas. Hola, Juanma. Hola, Juanma. Hola, Juanma. Juanma. Los tesanos. Los tesanos. Juanma tesano. Los tesanos. Hola, Juanma. Hola, Juanma. Empezaste así. Cuando pedía té, decía Miss. 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 ¿Verdad que pedía Miss? Oye, qué cabello más frondoso. ¿Qué cabello más frondoso? ¿Te digo cayendo? No. Con presentación y todo. Qué tremenda de facha. No es por nada. Ahí empecé. Desde la humildad lo digo, ¿eh? Qué maravilloso, Juanma. Juanma es genial. ¿Así entra a todos lados? Eran pocos pedazos. ¿Así entra a todos lados, Johnny? Sí, sí. Así como... Con la luz, el humo. No, tranquilito, tranquilito. Se cuesta poquito. Estaba medio chascón también. ¿Sí? ¿Y cómo te ha ido adoptando, Johnny, a...? No quiero que diga. Uf, a ser comentarista. Le hice a todos los... Juanma, Juanma. Juanma, Juanma. Dime, Juanma, no. No, feliz, feliz de estar acá, de verdad. De hecho, cuando jugaba, jamás pensé en trabajar en televisión. Y me proyectaba netamente para otro lado, ¿no? ¿Qué? Estuvo bien. Más, más, de pronto más con el fútbol, de pronto en cancha, porque era algo que me apasionó toda la vida. Y menos en un programa cómico, digamos. Y menos en un programa humorístico. Y no, una vez que conocí el grupo, conocí la gente que trabaja acá, el ambiente, uf, fascinado, por eso es la verdad. Gente, a lo mejor, que compartí antes, pero era otra forma acá de relacionarse. Y yo creo que, incluso cuando llegaron, tampoco el equipo era tan... Llevamos tantos capítulos, sino que... Llevo, no sé, llevo casi tres años acá ya. ¿Tanto? No. Harto tiempo, entonces... Veniste por la Copa América, ¿no? Por ejemplo, claro. Ahí tuviste un paso en la Copa América breve. Sí, fue un refuerzo, como me dijeron. Pero, de hecho, me acuerdo, el TOI, yo fui compañero hace veintitantos años, más de veintidós años del TOI. De hecho, le digo... En la U. A la gente, claro, en la U, le digo, ¿Y fue siempre igual o no? No, en ese minuto no. Ahora sí, vos. ¿Por qué en ese minuto cómo era? Era medio tímido, también hablaba puro de fútbol. ¿Era tímido? No hablar de fútbol. Poquito. Entonces, como que la gente fue evolucionando en cuanto a su forma realmente de ser. Y no muchas veces, muchas caretas, muchas cosas extrañas. Y eso es lo que ha hecho hasta el minuto que el programa le haya tan bien, creo yo. Vichy, ¿te imaginaste alguna vez compartir panel con Johnny? Cuando llegó Johnny yo no estaba. Yo estaba en la Copa América trabajando para otro canal. Y entendí que, digo, van a tener un tipo importante para reemplazar. Y bueno, trajeron a Johnny. Mejor. No, yo, a ver, yo, Johnny, quizás no sabe. Yo firmé muchos, muchos papeles de beca de este. Estudiaba. Cuando Johnny estudiaba, estudiaba en universidad. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí. Es América, él tenía una beca deportiva. Y yo, yo era su entrenador, pero él no jugaba para el equipo. Y siempre le firmé las becas, o sea... ¿Iba a entrenar? Como que cumplía con las metas. No, no, yo ni tengo problema con él, no, ninguno. No, pero digamos que jugaba en algún lugar. No es que no hacía deporte. Estaba jugando fútbol profesional en ese momento. Pero igual fue a entrenar. Sí, sí, iba a entrenar. ¿Cuáles eran sus metas? Bueno, siempre que tenés una beca tenés un rendimiento deportivo y académico. El deportivo estaba en centro porque no puede... O sea, no vale la pena que un profesional juegue a nivel universitario. Pero, de todas maneras, la beca la tenía que firmar yo para que no pagase y estudiase. ¿Sabes qué? Hay un mérito en los mil capítulos porque seguimos siendo los mismos. Estamos todos. Estamos todos los que estaban en el canal, se integraron otros. Prontos van a morir algunos. O sea, es la ley de la... Ah, pero déjenlo tranquilo. Pero no es... Tiene palabra. Y yo creo que a nivel de medios y mucho más a nivel de televisión es muy raro tener un equipo tan estable y tan sólido durante tanto tiempo. Eso es en parte por la generosidad del canal que nos renueva el contrato y lo otro es porque es un programa que ha sido exitoso. Yo solo quisiera recordar hoy a Ángelo Quezada que fue nuestro primer hinchador productor. Sí, el gordito. El guatón. Y sobre todo la pandemia que nos pedía cosas insólitas en pandemia. Y a Matías Calquín, que también fue uno de los libretistas humorísticos de este programa. Sí, estrella. Y por lo tanto, el recuerdo a ellos en un... Reitero, en un programa que ha tenido muchísima continuidad en términos de los nombres y de quienes lo hacen. Así es, así es. El equipo detrás de cámara es muy importante. De hecho, está trabajando para la sección que ya viene. La veo acá a lo lejos. Pero sin ello, digamos, muchas de las cosas que hacemos no habrían sido posibles. Es gente que se levanta pensando en el humor del programa. Y eso es lo que yo quisiera destacar. ¿Por qué no le contestan los mensajes a Pepe Zones cuando te pide que arme de equipo? Porque, por ejemplo, uno de estos días viene un entrenador. Porque te hace trabajar y después no lo muestra. Es muy cariño. Te pide 15 y después saca 3. Y me di cuenta el segundo año, el tercero, el cuarto. Entonces, no le contesto. Y él, por otro lado, igual me manda el trabajo que tengo que hacer. ¿Estás enojado con él tú? Porque te sacó al desnudo. Pensaba ahora, mientras arrancamos, que yo creo que no es reencontrar... Al menos yo, esa es la experiencia que me pasó. Es que me volví a reencontrar con el camarín. Digo, el camarín... ¿Por horror? No. En el vestuario. En el vestuario pasan cosas que aquí no pueden pasar. ¿Cómo? Pero pasan todas las cosas de futbolistas, de los viejos futbolistas. Algunas cosas interesantes, otras para la risa. Y me dio esa alegría. En realidad nos reencontramos todos los días. Pero hay una dificultad. ¿Está inmultado, eso sí? Porque no hay a lo basado. Sí. Es verdad. Pero organizó uno. Hay una dificultad porque nosotros... Y dormía en el camino. Como dijo un periodista hace poco en un medio que llevábamos el humor del camarín a la televisión y que no le parecía. Pero claro, nosotros somos un grupo bastante... ¿Cómo puedo decir? Chistoso. Pero a veces nos olvidamos que en el canal hay otra gente que no pertenece al grupo. Claro. Por ejemplo, terminando el programa, nosotros duermos un pasillo largo, donde están los vestuarios, y hay un baño ando. Y en ese baño hay gente... Es un baño de todo el canal, donde está CNN, Chile Edición... Y entra el señor Vega, apaga la luz... Como si estuviera en el camarín. Hay gente mixionando. Se pone ventrílogo. Como ventrílogo. Es como el del camarín. Imagínate, una... Tiene como letrina... Letrina. Inodoro debe tener unos 15, ¿no? Es grande. Y hace frío todo el año, incluso en verano. Y un padre te apaga la luz. Y vos estás... Como que se desinfla. No, ¿cómo te limpias? Bueno, la luz ya tenía 20 kilómetros. Peor es cuando se hace el perro. Sí. ¿Cuántas veces va a caer en la misma talla? No, pero hay... Mira... Mil. Pero una vez la apagó Juvenal. Y no sabe quién estaba en el baño. Sebastián Caballero. El jefe. Y sale de adentro y dice, ya déjense de huevear. Ya la talla, déjenle el camarín a otro lado. Y no hay a dónde meterse. Me está echando la culpa a mí. Juvenal destaca esto del camarín. Pero cuando estamos viendo partidos, por ejemplo, que no estamos transmitiendo. Y después los vamos a comentar en Todos Somos Técnicos. A Juvenal no le gustan las tallas. Entonces sube el volumen al máximo. Sí. Empieza a subir el volumen. Se concentra. Es que no escucha. No escucha. No escucha. No escucha ya. Hoy en el capítulo 1000 va a salir Pepesón o no? Es una opción. Sí. O la tirachora, ¿no? Es una opción. Eso le juega al arco. Sí. Sí. Como cubillo. Como cubillo. No, no, no. No podía jugar porque con la pera raspaba todo el pasto. Ya. Ya. Se prepara Arturo Millán. Se prepara Arturo Millán. Ya era de muñeca. Notable. ¿Estaba listo? ¿Está listo Arturo Millán? Bien, nos vamos hasta otro sector donde está el museo de TST. Escúcheme, ¿por qué le gritas si tiene fono? ¿Ah? ¿Por qué le gritas si tiene fono? ¿Por qué tengo que gritar acá? Juanma. 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 Ahí está Arturo Millán. La joven promesa. ¿Qué tal, Manu? Felicidades. La joven realidad. Mil capítulos. Qué fuerte. Mil capítulos. Mil historias. Mil momentos. Mil reliquias. Estoy en el museo de Todos Somos Técnicos, donde vamos a, primero, partir con los premios. Nuestros reconocimientos, los que la gente nos ha dado, los tres copihues. El premio Estrellas. 2021, 2022, 2023, tricampeones, señores. Tricampeones. Vamos por el Tetra. Vamos por el Tetra, sí. ¿Te puso placa nueva? Sí. ¿Por qué hablas así? ¿Te puso placa nueva? Me falta un vasito de agua. Me falta un vasito de agua. Apareciste a baile, a baile, a Madrid. ¿Fuiste? Reflexo de naranja. Señores panelistas. Un zumo, un zumo. No todos son los premios que nos entrega la gente. También nosotros premiamos los Toby Awards, que marcaron un antes y un después en la televisión chilena, en sus diferentes versiones. El primero, medio ahí... Una subasta. Medio raro. Fines solidarios. Y después creció. Y finalmente, miren, dorado. Dorado. Bañado en oro. El Toby. El Toby. Se parece. Es un busto. Es un busto. Sigo avanzando. Donaldo. Carta de amor. De Daniela Chávez. El timbre. Para el dito y el timbre. ¿Se acuerdan en el 2020 cuando Colo Colo peleaba el descenso y todas las fechas tenías que timbrar las finales, Donaldo? Acá está su timbre. Nunca timbró tanto. Ahí timbraba muchísimo. Y hablando de timbrar... Eran otros tiempos, Ando. Hablando de timbrar, Aldo, sus calzoncillos de tapachula. ¡Ah, bueno! Mira, los sombreros de Navidad. Los zungas de Manuel. De Juanma. De Juanma. De Juanma. Ahí están los calzoncillos. Regalo navideño de Toby Vega. Con calcetines. Sigo avanzando y me acerco a un sector peligroso porque acá entro yo al juego. Un momento de mi vida... Salúdelo. Salúdelo. El patito. ¡Oh! Salúdelo. Nada más. Los reciclos. Me molestan mucho. Y acá llevo... La camisa de Arrieta. Al sector esotérico. Música más baja, por favor. Porque acá se han vivido muchas historias. Y tuvimos un profeta en estos mil capítulos. Un hombre... Que se alzó en lo alto. Que se ganó la confianza de todo el mundo. Pero que en un momento... Cayó. ¿Cómo es la vida? En un momento cayó. En algún momento se tiene que... Que es humano. Revisemos la historia de Toby Damus. No siempre puede estar a tope, Toby. Yo no entiendo. No, cayó Yolanda Sultana y no... Rueda va a sacar un punto de las primeras dos tejidas. El Colo-Colo de Mario Salas no va a ser equipo avasallador. La U va a pelearle no el deusencio. Nuevamente. ¡Joyor Fernández! Vidal. Está listo en el índice. ¿Se salva o no Colo-Colo? Colo-Colo se salva. ¿Se salva? Se salva. Solari, 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 gol. ¡Gol! ¿Quién va a ser el campeón del fútbol chileno? Católico. Para que lo festeje el pueblo cruzado. ¿Y Holand va a seguir o no? No. ¿No? Sí. A ver, Dudamel. Dudamel se va. No dura hasta la fecha de hoy. El futuro de la selección. Bel, Desierto, B, Camellos. ¿Va Chile al Mundial o no? Veo mucho sufrimiento, mucha angustia, pero Chile, llegamos. Recibida a Chile al Mundial. Recibida a Chile al Mundial. ¿Puede recuperar su magia la bola? Yo creo que se la... ¡Oh, murió la bola! La magia se acabó. ¡Murió la bola! ¡Murió! La magia se acabó. Pero lo dijo el otro día. Me preguntó si haya muerto la bola. ¿Dólió? Me duele todavía. Me duele porque no sigue. Esa es la grande y la chica está bien. Pero, Toby, yo creo en ti. Quiere crecer. Era la única. Mira a Arturo, mira a Arturo. Yo creo en ti, Toby. Y por eso, para el capítulo 1001, te vamos a regalar una nueva bola. Para que sigas llenando de ilusión a todo un país. Porque hay que seguir creyendo. La magia no puede morir. Ojalá dure harto, ¿ah? Te quiero, Toby. Te quiero. Que llegue calentita ahí con todo. Te quiero, dile. Te amo. Yo más. Yo más. Yo más. Qué romántico. Pero bueno. Besó la bola. Miles de historias, miles de momentos. Mucha ropa. Muéstrala. Tenemos otro momento acá que Manu seguramente se va a acordar. Juanma. Juanma. En manos de Toby Vega cuando fue rapado. Ah, claro. Un momento mágico también. La máquina. La máquina. A propósito de eso, Muñoz y yo somos los que hemos cumplido las promesas. Hay alguien que todavía no la cumple, ¿ah? Hay alguien por allá. Podría cumplir en el capítulo 1000, que sea. Sí. Lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. Lo prometo. ¿Cuándo? No. Cuando Chile juegue con Uruguay. Se tiña el pelo verde. En septiembre. Si Chile saca puntos, no lo va a ir. No, no, no. Si ya perdiste. Ya perdió. Bueno, ya prometo, prometo. Es lo que sea. Así es Sompu. Ya, listo. Lo que sea. Así es tú, Johnny. ¿Cómo les dirías? ¿Daban las manos a Toby en ese momento? Sí, sí, sí. No. Ahí está. ¿Verdad que vinieron los jefes? Sí. Sí. En un momento quisieron bajar el asunto por si había un accidente. Y en otro canal pasaron cosas. Sí. 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 Acá había consentimiento, por lo menos. Sí, sí, sí. Pero bien, pagó la apuesta. Ravanelli. Ravanelli. Y el pelo no lo guardamos. Ahí está. Ahora apliqué lo mismo hace poco. Me quedó gustando. Mira. Mira usted, ¿eh? Me quedó gustando pelado. Peladito. Gracias, Arturo. Ahí ya volvemos contigo al museo. De nada, Manu. Acá sigo yo. De nada, Manu, joder. Bueno, hay un montón de personas que quieren participar. Famosísimas. ¿Sí? Famosísimas. Los vamos a sorprender con saludos que nos han mandado por estos mil capítulos de Todos Somos Técnicos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Pasado por acá. A saludarlos, a felicitarlos por estos mil programas que ya están cumpliendo. Sé y tengo muy claro que van a ser muchos programas más. Muchos copibues de oro más y que sigan los éxitos. Y los quiero felicitar a todos ustedes por estos mil programas en vivo. No es fácil llegar a esa cantidad y ustedes lo han logrado con mucho esfuerzo. Le han puesto onda a todos los programas. Han estado día a día esforzándose muchísimo. Y eso se agradece. Por lo mismo, los quiero felicitar. Hola, mis queridos amigos y amigas de Todos Somos Técnicos. En su programa número mil, esperando que sean mil más llenos de éxitos, de polémica, de análisis, de buenas notas, de malas notas. Gracias por hacerme parte de esa familia cuando voy a Chile y poder participar con todos ustedes. Bueno, desde acá quiero saludar a esa gran familia llamada Todos Somos Técnicos. Felicitarlos por estos mil programas al aire. Y bueno, ese gran panel encabezado por Manuel de Tesano. Desearle lo mejor, que sigan los éxitos. Y bueno, pronto nos veremos. Chau. Amigos y amigas del programa Todos Somos Técnicos. Les quiero mandar un gran abrazo a la distancia. Felicitarlos por los mil programas. Creo que hacen muy bien al fútbol, al deporte en general. Y se ve que lo pasan muy bien. Así que sigan divirtiéndose. Sigan alegrando a la gente. Les mando un gran abrazo y felicidades. Soy Christos Tochkov. También les mando un fuerte abrazo. Felicidades en este gran aniversario. Por mil programas. Somos técnicos. Pero de qué hablamos, no sabemos. Bien, bien. De qué hablamos, no sé. Debe ser bueno ese programa. Somos técnicos. Pero es el que llamó a Ruggeri al aire, ¿te acuerdas? Sí, sí. Acá no pasó. Acá no pasó. Pasión Sin Límite. Lo voy a guardar. Sí, sí, sí. Lo voy a guardar. Buena cartelera. Una buena cartelera. Después de Pasión Sin Límite viene Somos Técnicos. Y después viene... Aló, Oscar. Una vez un panelista invitado que dijo no somos felices de estar en Todos Somos Fútbol. Sí. Pero bueno, para bailar. No, espérate. Y Gonzalo una vez presentó el programa con otro nombre. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Salimos jugando. Hola, bienvenido. Salimos jugando. Salimos jugando. Salimos jugando. Salimos jugando. Bien. Bueno, quería felicitar a Todos Somos Técnicos por estos mil programas. Que sigan adelante. Que sigan informando de la mejor manera como lo hacen siempre. Sobre todo el fútbol chileno o fútbol internacional. Les mando un abrazo grande a todos. Hola, quiero mandar un grandioso saludo al programa Todos Somos Técnicos. Que hoy día cumplen mil capítulos. Así que muchas felicidades. Espero que lo puedan pasar bien en este día tan importante para ustedes. Y obviamente que sigan los éxitos. Quería enviar este video felicitando al programa Todos Somos Técnicos por la emisión número mil de su programa. Desearle muchas bendiciones, mucho éxito en todo lo que siga. Y que sean muchos más. Abrazo gigante para todos. Hola a todos. Somos técnicos. Bueno, me enteré que están llegando al capítulo mil. La verdad que los felicito. Sigan haciéndolo de esa manera. Divirtiendo a la gente. También hablando de fútbol, que es lo más lindo. Les mando un fuerte abrazo para todos. Espero que sean muchos más. Y todo. Y a ver si me sigue poniendo buenas notas. Cuídense mucho. Vamos arriba. Bien, ahí están los saludos de algunos referentes de Colo-Colo que han estado presentes. Incluso como panelistas. Como Gustavo Quintero. Asusta un poco. ¿Por qué? Creo que el Quintero venga y pida refuerzos. Nos echan a todos. O llega más gente. Gustavo fue panelista del programa. Podría pasar aún. Claro. Cuando tú estuviste en el Mundial, Vichy. Sí, sí. Estuvo ahí allá. Fue un conductor y un extremo. Para el programa. Fue un conductor y un extremo. Para el programa. ¿Por ti? Sí. Un extremo. El puntero izquierdo es que no está. Bueno, Dani. Extremo tenemos. El puntero falta. Sí. Ha sido nuestro hombre en Colo-Colo en los últimos años. Ha pasado por todo. Ha pasado por todo. La verdad. Por Católica, la U y Colo-Colo. Es verdad. Soy un privilegiado. Pero yo llegué a cubrir Colo-Colo justo cuando comienza esta nueva era del canal. Cuando arranca también Todos Somos Técnicos. Y es verdad. En este último tiempo han pasado varias cosas en Colo-Colo. Desde esa temporada 2019 con Mario Salas. Después 2020. Pandemia entre medio. Muchos problemas. Ahí, en cuanto al reporteo, nos tocó enfrentar un año duro, complicado. Con problemas fuera de la cancha. Con Colo-Colo jugando ese partido por la promoción. La llegada de Quintero. Nuevos jugadores. Nuevos refuerzos. Y finalmente que se corona un poco, podríamos decir, esta etapa con el título que consigue Colo-Colo en 2022. Vamos a ver la nota. Tenemos nota. Resumen de Colo-Colo era Todos Somos Técnicos. Pongan atención. El relato de Colo-Colo en los mil capítulos de TST es de una novela de acción y suspenso. En cuatro años, el cacique estuvo al borde del descenso, pero supo levantarse para volver a ser campeón. Mientras Todos Somos Técnicos, debutaba en las pantallas de cara a la temporada 2019. Colo-Colo confiaba en tener un gran año con el Nehuen de Mario Salas. Pizar Colo-Colo y el pizarre monumental, yo ya tengo claro cuáles son mis responsabilidades. Yo sé cuál, yo tengo muy claro hacia dónde apunta este barco. Y sé que apunta hacia los niveles cualitativos, hacia los niveles más altos. De eso no tengo ninguna duda. La era de Salas tuvo un arranque prometedor. Tres victorias en las primeras tres fechas. Sin embargo, con el correr de los partidos, el equipo empezó a tener dudas. Terminada la primera rueda, la salida de Agustín Orión marcó un antes y un después en el ciclo de Salas. Inesperada la salida de Agu. Hay otras cosas que a lo mejor después se van a enterar. El 2019 terminaba con el estallido social. El cacique estaba a segundo a 13 puntos de la UC. El gran hito de aquella temporada fue el récord goleador de Esteban Paredes en el Superclasic. El 216 para él es máximo goleador de la historia de los campeonatos del fútbol chileno. El 2020, Mario Salas decidió a las salidas de Jorge Valdivia y Jaime Valdés, pero regresaba un hijo del albo, Matías Fernández. Además, se contrató al goleador y capitán de San Lorenzo, Nicolás Vlanti. La temporada comenzó de lo mejor. Título de la Copa Chile tras vencer a la UC en las semifinales y a la U en la final. Sin embargo, tras apenas cinco fechas, Mario Salas fue despedido. En su reemplazo, la dirigencia Alba quiso apuntar alto. Aníbal Mosa, Karol Mainíkos y Marcelo Espina fueron hasta Brasil para buscar a Luis Felipe Escolari. Sin embargo, volvieron con las manos vacías y Gualberto Jara quedó a cargo del planteo. En la pandemia, el escándalo explotó. Blanco y Negro decidió acogirse a la Ley de Protección del Empleo, enviando a los jugadores a cobrar el seguro de cesantía. Esa fue la primera señal de lo que se avecinaba en el Monumental. Tras el regreso del fútbol, los albos comenzaron a bajar peligrosamente en la tabla, al punto que Jara fue destituido para buscar a otro técnico. El elegido fue el vigente entrenador campeón con la UC, Gustavo Quintero. Pese a la llegada de Quinteros, el 8 de diciembre de 2020, Colo Colo quedó colista tras caer ante Deporte en la Serena en el Monumental. Cuatro días después, Marcelo Espina presentó su renuncia a la gerencia deportiva. Por primera vez, el fantasma del descenso amenazaba a los albos. Sin embargo, en el momento justo apareció la mano del entrenador, con Maximiliano Falcón y un joven Pablo Solari. Como nuevas figuras, los albos sumaron 13 partidos sin perder. A pesar de esta racha, el cacique tuvo que jugar la promoción. El 17 de febrero de 2021, Colo Colo enfrentó el partido más importante de su historia. Con gol del pibe Solari, el Popular consiguió una angustiante victoria ante la Universidad de Concepción y logró mantenerse en la primera división. Apenas un día después de salvarse del descenso, comenzó la poda del plantel. Esteban Paredes, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Julio Barroso y Carlos Carmona dejaron el Monumental. Gustavo Quintero se iniciaba un nuevo ciclo lleno de jugadores jóvenes. Ojalá podamos conformar un equipo, un plantel, que podamos darle una alegría enorme a la gente, es una alegría donde tiene que pelear siempre Colo Colo, que es el campeonato. El 2021, los albos mostraron una notoria mejoría. Terminada la primera rueda, el equipo de Quinteros ya era líder y en septiembre levantó la Copa Chile. Cuando parecía que la 33 de los albos no tardaría en llegar, los contactos estrechos terminaron perjudicando a Colo Colo e increíblemente perdería el título ante la UC de Paulucci. El 2022, dos importantes refuerzos cambiarían el destino de los albos. El regreso de Esteban Pabés y la contratación del centro delantero goleador Juan Martín Lucero. Colo Colo fue líder de punta a punta y terminó levantando la estrella 33 de manera inapelable. Pabés fue el mejor volante del campeonato y Lucero el goleador y mejor jugador del torneo. El 2023 llegó con muchos dolores de cabeza para Gustavo Quinteros. Los albos perdieron cinco jugadores claves. Lucero, Costa Opaso, Suazo y Saldivia. Llegaron nueve refuerzos a Macul, pero ninguno de ellos ha logrado responder a las expectativas. Lo que tiene al cacique lejos de la cima y ahora clasificado a la Copa Sudamericana. En mil capítulos de TST, el cacique pasó de la angustia de luchar por no descender a ser campeón y ahora vive un momento de dudas. Señores panelistas, ¿cuál fue el gran hito de los albos en estos cuatro años? Bueno, ha pasado de todo literalmente en Colo-Colo en este tiempo, Aldo, desde un descenso, un título. Pero pasó una cuestión inédita en la historia de Colo-Colo, estar peleando por librarse de la segunda división. Nunca antes había pasado y eso de alguna manera marcó un hito no solo en el programa, sino que además en la historia del club. Fue un momento de mucha angustia, de muchos desaciertos directivos y además de muchísima tensión interna. Yo pocas veces he visto un club que tenga más tensión interna entre sus jugadores y sus técnicos que ese Colo-Colo. Sí, la pelea dirigencial yo creo muy bien reflejada, no sé si pelea en la foto, pero yo creo que el caos que había fuera de la cancha, digamos, a nivel directivo. Esa foto quizás es el póster de aquello, yo no me imagino que ni Spina ni Maynico querían sacarse esa foto. Puede haber sido Vichy lo que lleva finalmente a un equipo a confundirse tanto en la cancha. Nosotros estábamos en ese partido, Aldo, en Serena. Sí. Gol de Fuentes. ¿Te acordás, no, Dani? Cuando de volea. De corner. Sí. Recibimos esta imagen, bueno, la ilusión estaba de que pudiese venir un técnico tan importante como Scolari. Pero bueno, fue realmente caótico todo lo que pasó ahí. Pero yo me quiero quedar en ese partido en Talca. ¿Aldo, ¿lo hiciste conmigo o no? Bueno, que yo me asusté mucho porque era sin público y llegamos y había mucha seguridad. Entonces me llamó la atención que hubiese tanta seguridad en un partido donde no había público. Y me dice, no, el problema es que si llega a perder Colo Colo puede quedar el desastre. Y nunca me voy a olvidar, fue amor, creo que salió cuando ya había terminado el partido. Salió a la cancha y mirando al cielo como diciendo, no sé si fue amor. No, no fue, no había llegado. No, no estaba muerto. Al día entonces habrá sido. Pero, pero, salió una grande. Fueron momentos muy intensos que en el tiempo que yo vivo en Chile y de verdad que Saldo nunca había estado en esa situación. Así que ese partido para mí fue tremendo. A mí, Manuel, a mí me tocó jugar en contra de ese equipo. Yo estaba en alerta, todavía no me retiraba y curiosamente o paradójicamente los que terminaron sacando a flote de ese equipo fueron los más chicos casi, comandados por Falcón, por Ryan Cortés, por... No, Solari. Por Suazo, Solari. Imagínate los chicos porque después salió una lista de los que se terminan yendo a fin de año y ninguno de esos terminó jugando. Ninguno de esos, de hecho, ninguno de ellos terminó jugando los últimos 6, 7 partidos. Que había varios. Por ese motivo, no sé, pero... Viste lo... Pero fue increíble, pero fue el último para que de pronto los clubes grandes, no sé, tanto Colo Colo, como La U, como Católica y también todos los otros equipos, para que valoren a sus jugadores. Ese es el punto, eso es lo que hoy. O sea, muchas veces, cuando menos esperan, los más afiatados con la institución son los que sacan a flote de este tipo de cosas. Y en ese partido, más que en ningún otro ejemplo que yo tenga, corto, más que nunca. Igual hay cosas que no han sido tan certeras, porque ese año, en Colo Colo, lo más llamativo fueron la cantidad de refuerzos que no rindieron en el club. Algo parecido a lo que ha ocurrido ahora. Que hubo muchos refuerzos y no terminaron jugando. Entonces hay cosas que se mejoran y hay otras cosas que no mejoran nada. Pero yo creo que la historia de Colo Colo cruzando más o menos la época de TST es increíble. Yo no me acuerdo si estábamos con el Tobio o con alguien, de una imagen que no se me olvida más, cuando le hace O'Higgins ese gol a Colo Colo, que lo manda a este partido. Se produjo un silencio en el canal por algo inédito y el imaginar la tensión de lo que era ser, bueno, para Albici, Aldo, la transmisión, para nosotros el programa de TST postpartido, imaginando el escenario que era probable que podía pasar de Colo Colo descendió. O sea, había una tensión increíble. Y yo creo que, tú preguntas por un hito, pero creo que hay varios que van conectados. O sea, cuando Colo Colo es campeón, porque al año siguiente pelea el título, no lo consigue, pero al siguiente es campeón. Creo que una historia como que ahí se cierra y que hay ciertos personajes muy simbólicos. Gustavo Quintero creo el más importante, Falcón, Solari, que han quedado en un lugar porque lo pasaron tan mal, sufrieron tanto que el hincha como que está muy agradecido de los que ayudaron a que no pase. Sumaría algunos nombres porque yo ni decía a los jugadores jóvenes. Suazo. Suazo, que fue muy criticado y que esa temporada, bueno, jugó a la jineta. No, 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 lo que declara Suazo, pues, terminaba llorando partido por medio. Sumaría a Jason Rojas, que empezó a jugar esa temporada. Y al subvalorado y caricaturizado, Parragués. ¿Recuerda los goles que hacía? Sí, a Serena. A Serena, a Coquimbo. Pero fue un gole muy importante sobre el final del Coquimbo. A Audax, a Audax, eso era un jugadón que termina en gol. Yo diría que como hito, en el fondo, claro, estamos hablando de que Colo Colo peleó hasta el último partido no ese interés. Ahora Quintero nunca pensó. Pero yo creo que la experiencia, sobre todo, es para los directivos. Las malas decisiones que tomaron ese año. No es cierto, Quintero nunca pensó que iba a pelear el descenso. Lo entrevistamos acá y pensaba que iba a llegar a la zona americana. Sí, claro. Ese es el tema. Dani, ¿cómo se vio ahí la interna? Sí, mira, lo que hablaba Gonzalo, como infidencia lo cuento, el partido donde yo más vi sufrimiento fue cuando Colo Colo, ese partido frente a O'Higgins, finalmente tiene que jugar la promoción. Yo ahí vi imágenes muy fuertes en ese partido. De hecho, me acuerdo que la otra cámara tenía una imagen que no salieron al aire, casi por respeto a los jugadores. Pero me acuerdo una imagen de Gabriel Suazo, lo cuento como un poco a la pasada para no dar detalles, pero golpeando un asiento, Gabriel Suazo en ese partido estaba destruido. Yo me acuerdo cuando terminé el partido. Y yo ahí, como que también, obviamente uno es persona, como que yo sentí un poco lo que estaban viviendo los jugadores porque en ese partido yo vi imágenes muy fuertes. ¿Hay héroes anónimos, por decirlo de alguna manera? Lo que recuerda Cristian, el gol de Parraguiés contra Coquimbo, ese gol clave que además, no sé si recuerdan que el VAR tenía que confirmar si estaba habilitado o no, entonces se vieron como dos o tres minutos de expectativa, a ver si es que era gol o no. Y hay otro partido que recuerdo clave del Nacho Jara, contra Calera. La Calera que peleaba el título, tenía que visitar el Monumental, era imposible para Colo Colo, porque la Calera jugaba bien y el Nacho Jara mete un gol, metió un remate fuera de la área, creo que fue como que se desvía. La salvada de la línea de Falcón en Antofagasta. También. Se hablaba también de los problemas internos de los jugadores con los técnicos, o sea, con Jara, con Sala. O sea, hubo problemas graves. Y hubo problemas también, Lucho, ¿te acuerdas? La situación de Saldivia, que no lo quisieron pagar la operación. También estuvo problemas fuera de la cancha que tuvo que intervenir el sindicato. Pero Colo Colo hace mucho rato, en ese momento, venía con problemas administrativos, que una era la polémica entre quién se quedaba al mando de Colo Colo, y después toda la problemática de la operación de Saldivia. Pero los mandaron a la inspección del trabajo, ¿te acuerdas? Sí, fue un problema complicado. Me parece que eso, un equipo grande, termina pasándole la cuenta. Y ver un poco lo que decía Daniel, el sufrimiento de un jugador llorando en la cancha, post-partido, o a medida que van pasando las fechas, es normal. O sea, son personas también, y en momentos complicados, no sé, yo me acuerdo cuando la usa Salva, uno de los partidos con Tayoni en la cancha, y hace quizá una de las últimas declaraciones antes de partir de la U, cuando la U... ¿Con Iquique? Claro, me parece que fue ese partido. Y está la barra de la U atrás, te termina ahí botando toda la adrenalina, toda la emoción que hay acumulada por situaciones puntuales, donde un equipo como la U, Católica o Colo Colo, no debiese estar peleando situaciones así. Fueron momentos bien... Estar en una transmisión donde Colo Colo o la U se pueden ir a segunda división en una cuestión terrible, porque, claro, no sabes qué puede pasar, no sabes en algún momento qué va a suceder, si va a pasar algo raro. Pero para el canal también era muy raro. O sea, tener casi un mismo nivel, la B con la A, significaba un esfuerzo grande, no en términos de transmisiones, porque el canal ya estaba transmitiendo todo, sino en términos de que se tampeaba el espectro de manera súper importante. Fueron días súper complejos. Angustiante. Los de este Colo Colo y los de la U que va a definir Arrancao. Aldo quizás no se acuerda, pero ese día estábamos en Talca, almorzando, nosotros estábamos despachando desde muy temprano y tuvimos como un rato para almorzar y el Aldo ahí nos topamos en el comedor del hotel, me acuerdo, y el Aldo me mete presión, porque me dice, ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ojo, me dice que este partido puede marcar tu trayectoria periodística. Ahí me puso presión, me puso presión. Le metió presión, le metió presión. Era para que soltara el pocho. Un voto global. Yo creo que lo más triste de este periodo de TST, pensando en el fútbol, cuando uno ve ese partido que no había público, lo más triste ha sido lo poco que se ha cuidado el fútbol para que la gente esté en los partidos. El otro día Colo Colo, y que me pareció muy bien, queda afuera con Pereira y listo, queda afuera y la gente se va a tranquila a su casa. El otro día gana 6 a 1, sin incidentes, pero es muy triste ver esas imágenes que son muy lejanas, que son de la pandemia. Pensar en hoy que tenía un montón de partidos sin público por razones que no tienen nada que ver con la pandemia. Absolutamente. Ahora, el que no quedó marcada su carrera por ese partido, sino por lo que ha pasado en TST, Dani Arreta. ¿Rehicemos algunos momentos de Dani Arreta? A ver, ¿arretismo? ¿Cómo se siente Daniel Arreta que haya sido esta la petición para que pueda venir Vero Bianchi? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Va a ser difícil concentrarse en este programa. Nos separa el vidrio. ¿Dividido? Como el auto de Dani Arreta, chiquitito, pero con plior. Dani es más que con plior. ¡Opa! ¡Sacó aplauso! ¡Venga, el tanque, Rieta! ¡Vamos, Rieta! ¡Vamos, Rieta! ¡Vamos, Rieta! ¡Rieta! No, el árbitro está chueco. Para, para. Hay una cuestión que pregunté. Maru y Pérez, acá lo vamos a dividir porque acá está la reina. Acá podemos tirar la reina. Vamos a ir a ver la puesta de sol que está hermosa. Vamos a perder el contacto pero vamos a caminar hacia la puesta de sol. A ver, música de Maru. ¡Antonio! ¡Dani! ¡Dani! Muy bueno, muy bueno. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Felicidades. Me imagino que muy contento de ser parte de este equipo. Tenía que sentir remar tanto para quedarte en la orilla. Se va a casar con otro lugar. Así es la vida, así es la vida. Exacto. Pero tú también quedaste en el camino. ¡Oh! Bueno, un placer estar acá, como siempre, compartiendo con usted. He encontrado amigos, me he sentido cómodo y creo que mi personalidad real la he mostrado acá en este programa. Buen tipo su abuelo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Te dejo los zapatos. Sí, me los pasaron acá los zapatos de Arturo. Bien. Yo creo que viendo la carrera de Rieta habría sido mejor que bajar a Colo-Colo, ¿eh? ¿Por qué? Porque se desperfiló totalmente en el choco de Arturo Román. No hay que ver. No. Ya, gracias, Dani. Chao, chao. Puede llegar el amor para Dani. Esa fue la Jo. Suficiente de Rieta. Que pase Marcelo Díaz. Está metiendo presión. Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Este es el de los 44. Los zapatos de... ¿Quién suele ser? Ya. No los lustras. No los lustras. Te pusiste los 44. Anda con los zapatos de Gonzalo Fuyo. La punta de... Le toqué la punta del zapato. Mi mamá me lo compró. ¿Cómo ha sido, Marcelo Díaz? Tú has pasado por varios equipos. Te pasaban los pantalones míos, parece. Desde que comenzó TNT. King Miraldo. Con los pantalones de los chuparines. Con los pantalones de los chuparines. ¿Te pasaron mis pantalones? Son así. Son el degradé. O algo por el fin. Degradato. Degradato. Menos cuárez y que es poeta. Ojo que no usan pasta. Los zapatos. Los cordones son buenos. Los cordones rojos. Es Arturo ya. No es nuestro Arturo. Menos piernas que una foto de carnet, ¿no? Realizarse sin la música de... Ni piernas del doble que la de Marcelo. Yo llegué a reemplazar al único muchacho que lo ha pasado mal en este programa. Sí. Lo pasó muy mal. ¿Quién? Fue una mala experiencia. ¿Quién? Ah, bien. ML. Sí. ML. Al weón que se fue. Andaba pelando. Sí. No se sentía cómodo. No se sentía cómodo. Es verdad. Yo me sentí muy cómodo. En el perfil. Claramente. Lo único que les voy a decir, sí, cubriendo la U. Miren estas ojeras. Miren estas ojeras que me ha provocado la U y la pelada. Y la noche, weón. No, y además tuvo un hijo entremedio. Sí, también. Le echa la culpa a la U. Desde los años de... Oye, le echa la culpa a la U. ¿Tuvo un niño entremedio? Sí, sí. ¿Cómo? El domingo no es culpa de la U. Escúchame, ¿cómo que tuviste un niño entremedio? Niño entremedio. ¿Cómo? Se fue, se fue, se fue. ¿Tuviste un niño entremedio? No, no, yo no. Sí, pero no. Ya, vamos. Una niña. Vamos a ver cómo ha sido la U, te parece. Vamos, sí, sí. Vamos con la nota de estos años de la Universidad de Chile. Desde que está, todos somos técnicos. El pasar de Universidad de Chile durante los mil capítulos de Todos Somos Técnicos ha sido un infierno para el club y sus hinchas. Y es que durante cuatro años, el cuadro azul estuvo coqueteando con el descenso. Al momento en que TCT hacía su estreno un lejano 18 de febrero de 2019, la U venía de dos campañas siendo tercero, posteriores a su último título. Pero lo que vendría, nadie lo imaginaba, ni en sus peores pesadillas. Todo comenzó mal cuando Frank Darío Kudelka dejó la banca. Yo creo que es un medio institucional, donde todos nos involucramos, somos parte de la institución cuando nos toca ser protagonistas de ese evento. Yo llegué acá, no importa quién y cuánto, no me acuerdo. Oh, hace 20 años, no sé cuánto, que no le ganamos a Colo Colo. En lugar de decir, este año le vamos a ganar. Y eso se transmite, se transmite y llega a los jugadores. Siendo reemplazado por Alfredo Arias en una llegada polémica y envuelta en mentiras. El uruguayo logró apenas cuatro triunfos en 12 partidos. Campaña que más tarde le pesaría al conjunto laico. Su puesto lo tomó Hernán Caputo, quien sufrió hasta el final. Al momento del estallido social, la U se encontraba en puestos de descenso. Con un duelo menos que Iquique, su más cercano rival en la tabla y equipo, al que había vencido en un duelo clave, una fecha antes. El término anticipado del torneo dejó secuela de cara al 2020. Esto es la U, amigo, esto es la U. Puta, es difícil en verdad expresar lo que se siente y ya entramos en la cancha último. Y el estadio estaba lleno. Nada, solo felicidad a la gente, los jugadores, jamás todo y ganamos la primera final, quedan seis más. Johnny, Johnny, ¿por qué te conmoves tanto por esto? Porque así somos los de la U. Ratificado para un nuevo torneo, el ex arquero pasó por una bullada salida de un antiguo compañero y rival por el puesto, Johnny Herrera. El más ganador de la historia del club. Tras malos resultados, fue reemplazado por Rafael Dudamel, quien tampoco la tuvo fácil. Y es que el separar la dupla Walter Montillo, Joaquín Larrivey, dejando al primero en la banca, le trajo críticas y malos resultados. Incluso la ardilla terminó concretando su retiro. A pesar de ello, el venezolano terminó tercero en la tabla y regresó al equipo a las Copas Internacionales, escapando así del proveedio que involucró la campaña anterior. Su lugar lo tomaría un histórico de la institución, Esteban Valencia, quien tal como sus antecesores, no terminó el campeonato. Tras buenos resultados, la caída en el Clásico trajo consigo un bajón que tuvo la primera vez más cerca que nunca. Con Cristian Romero en el banco. El partido clave, jugarse la permanencia ante Unión La Calera. Gol de Calera, 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 gol de Calera. La U estuvo ante ventaja de 0 a 2, descendido durante 37 minutos. Pero a partir del minuto 84, un milagro se gestó. Vamos de arremata abajo, el partido rebote, gol de la U, 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 gol de la U. Y los azules lograron dar vuelta al marcador y quedarse en primera con un histórico gol de Junior Fernández. El 2022 de la mano del genio del Excel, Luis Rollero, llegó el DT colombiano Santiago Escobar. Apenas 13 partidos después y con un por 24% de rendimiento, Sachi dejó el cargo. Ese año fue el más movido en el banco. Sebastián Miranda dejó su trabajo en inferiores para hacerse cargo del primer equipo en su primer interinato. El exdefensor dirigió cuatro partidos antes de ser reemplazado por Diego López. El uruguayo abandonó el club tras 13 compromisos, tomando el lugar nuevamente su antecesor. Los buenos resultados de Miranda, que incluyeron dejar afuera a Universidad Católica en Copa Chile, llevaron a su ratificación. Pero la eliminación de ese torneo a manos de la Unión Española y derrotas en el plano local, llevaron a su salida. El 2023, Mauricio Pelegrinos fue elegido como el hombre encargado de enmendar el rumbo, de la mano de importantes refuerzos de categoría, como Leandro Fernández y Matías Saldivia. Lo logró con resultados de la mano de un juego poco vistoso ofensivamente, pero sólido en lo defensivo, que lo tiene en tercero a tres unidades del puntero, tras golear contundentemente a Universidad Católica. Son mil capítulos en que TCT lideró en la pantalla, y el romántico viajero sufrió en la cancha. Señores panelistas, ¿por qué la U vivió cuatro años de pesadillas? Ahí está uno de los protagonistas. ¿Está emocionado? No, 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 estoy medio resfriado. No, ya pasé, ya fui el psicólogo, ya está superado. Como el amor que has tenido toda tu vida y que no lo voy a olvidar nunca, pero ya está superado. Yo creo que sí, no es verdad. Porque esa no era la pregunta. No, 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 es verdad, es ultra superado. Sí, claramente. Pasó de todo. Yo lo único que voy a decir es que en ese partido en Rancagua, este, el señor Chapacase tal cual se lo dijo a Rieta, No iba diciendo lo mismo con el grillo Este partido le va a marcar la carrera Muchachos Un motivador nato Yeta de por vida Estuvo más cerca En un momento del 2 a 0 De la calera yo miraba el entorno Porque era sin público Se pierde un bolsae Y era un Funeral Pero nadie miraba el partido Aparte fluctuó entre Entre pelear la liguilla, entre bajar directo O estar entre los tres lugares A medida que se iban avanzando los resultados Con el 2 a 0 bajar directo Con el empate creo que sigue la liguilla Por el partido Colo-Colo Y ganando Pasó todo eso en 5 minutos Terminemos bien muchachos Ya entregadísimo Yo creo que ese fue el momento Big de esta cobertura que me ha tocado Con la Universidad de Chile Con héroes que se fueron rápido En ese partido como Arias Larry Bay Larry Bay también Importante en ese partido Osvaldo González Junior Galani jugó bien ese día Galani jugó ¿Cómo explicamos lo que ha pasado En la U de estos 4 años? Es que uno va perdiendo El hilo de lo que pasó En los 4 años Y vemos la cantidad de entrenadores Uno cuando llegó a Kudelka Muy buen entrenador argentino Yo dije bueno Es una solución inmediata No lo fue Después la llegada de Arias Ahí complicó Inmediatamente todo Y después estos entrenatos Que sale un técnico Que entra, que sale, que entra Es muy complejo En 2 años no habido 4 entrenatos Exacto ¿Cuántos técnicos entre años? 7 Y desde que existe TST 10 La cantidad de jugadores Está viviendo Que nosotros en TST A mitad de año Ya con la primera rueda terminada Comentemos sobre un entrenador de la U Que llegó al inicio Creo que es inédito No había pasado Desde que yo estoy cubriendo Es primera vez que un técnico Comienza la segunda rueda El mismo que comenzó Eso no había pasado Eso es inédito En la era de la U Increíble No, no Ya venía torcido el árbol O sea, ahora por fin Habría torcido Con Arrieta Con Arrieta Ahora por fin Marcelo puede ir tranquilo Porque pasaste momentos difíciles Igual En el portón afuera Nos reímos Todo lo que quieras Pero al final Tus amigos Eran los hoyitos del portón Con los cuales tratabas de espiar Siempre son los amigos del Tratabas de espiar Y entrenas Siempre ha sido No, pasaste muy mal No, aparte Estaba de suplicado Estaba de mirar Es que estaba necesitada De información Debe ser difícil mirar A mí no eran dos Traernos información al programa Era una época tan difícil ¿Te las tenías que rebuscar? Estaba muy sensible El vestuario por liderazgos Pasaron cosas Sí, liderazgos ¿Te has cortado? Un poquito Cortado, sí O sea, ahora estás en tu mejor momento Desde que estás TST En mi mejor momento En mi mejor momento En mi mejor momento También en el clásico universitario Terceros Pueden ser punteros El fin de semana Imagínate A propósito de momentos Momentos de Marcelo Díaz En TST A ver Señor de la noche Ustedes El hombre que derrotó a Miturbano El señor de la noche ¡Marcelo! ¡Grande, Marce! ¡Arriba! ¡El señor de la noche! ¡Grande, Urianguero! Marcelo Díaz le va a poner Santa Laura Poco pasto La cancha Y se le formó con un rasta ¿Sí? Mira ¿Querés ver el área? ¿Qué me falta? ¡La gachicha! Espérate, espérate ¡Mira la besta! 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 nacional aún ya desocupado de gente, ganó la selección chilena, ustedes lo estaban comentando 2 a 0. Es una redundancia que diga que estaba así el estadio, ¿eh? Sí, pero bueno. Se ha pasado bien, se ha pasado bien. 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 Muy corto este video, muy corto. Ha pasado demasiadas cosas. Estoy emocionado. Muy emocionado, muy emocionado estar aquí con ustedes. Este estaba más fuera, como no me tocaba cubrir equipo. Sí, se emocionó más bien. Se emocionó. Tiene sentimiento. Hay que celebrar hoy día. Cuando me emociono hay que celebrar. Vamos. A ver, saludo de referentes jugadores de Universidad de Chile. Vamos a ver el video. Hola amigos de Todos Somos Técnicos. Joaquín Larrivey los saluda por acá. Quería mandarles un fuerte abrazo. Hacerles llegar mis felicitaciones por estos mil programas y por supuesto desear les que sean mil, dos mil y tres mil programas más. Un abrazo grande y felicidades. Hola a todos. Les habla Walter Montillo. Les quiero mandar un gran abrazo a los chicos de Todos Somos Técnicos. Sé que están cumpliendo mil programas. Así que bueno, es una marca difícil de cumplir. Espero que sean muchos más y bueno, muchas gracias por el apoyo que tuvieron conmigo y por el respeto hacia mi familia. Les mando un gran abrazo y espero que estén bien. Chao, chao. Un abrazo grandote a todos por supuesto y en especial a mi capitán Johnny y a algunos de sus integrantes que ahora los veo porque cuando me tocaba enfrentarlos en la cancha como el Biche, a Juvenal, a Marcelo, me costaba encontrarlos ya que eran muy buenos. Así que un abrazo grandote, que disfruten amigos y que lo pasen muy bien. Hola, acá Mati Salida. Bueno, nada, era para mandarle muchas felicidades por los mil programas. Espero que sigan muchos años más. Así que nada, un abrazo grande para todos. Bien, ahí están, ahí están. Ahí están los... ¿Qué haces atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es nervioso? Cubillo que... ¿Se me ubica atrás? Sí, es que ha reclamado permanentemente por su tiempo de aire. ¿Aquí era Cantan? ¿El papo de bumbia? La piragua. ¿La piragua no me huyen? Sí, que me falle muy bien, ¿ah? Sí. La piragua de guía. ¡Esta! Ah, estamos pintados nosotros, dale. Mira, el pasito. Solo una banda, nosotros estamos pintados. Apa, apa, mire, mire, mire. ¿Qué es eso? ¿Qué baila? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Se bailan en matrimonio, pero... Se tira el cumbio. Sí. Se pone en cumbia y cosas. Ya, Jorquito, dale, baila. Baila, Jorquito. Hace 30 años eras. Juan, my God. Te dije, tú ganaste un concurso baile y todavía no soy capaz de salir a bailar ni medio paso. ¡No! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Júbe! ¡Vamos, Júbe, yo te conozco! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! ¡Vale, Júbe! Yo no soy yogui. ¿Qué qué hay, Bubu? ¡Bubu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo alguien puede aplaudir eso tan malo? ¡Muy malo! Es horrible. Es muy malo eso. ¿Por qué se lo piden? ¿Por qué? Lo quiere perjudicar. Lo quiere perjudicar. Podemos empezar. Mira, a mí me dan un minuto siempre. No, espérate. Con ese... Con ese... Con ese desafío. Con ese desafío. Con la edad que tiene con unos minutos. Gracias, Jurgito. Momento, Jorge Cubillo. Momento, Jorge Cubillo. Empezamos el reino. Está con nosotros la leyenda, el ídolo... ¡Sandro! Oye, le falta el puro ratón y a Madulaqui. Rosa rosa tan malo. Ya, bien. ¡Sandro, por favor! ¡Vamos! A ver. A ver. ¡Aaah! Ahí va, ahí va. Mira, mira. Daniela Arrieta. Después, Marcelo Díaz. Un poquito más. Y yo. La Católica vuelve la próxima semana. Ayer, ahí está el informe. ¡Los vamos! ¡Ven! Le falta el dedo. ¿Viste que duró un minuto? No. Y ese duró un minuto. Sí. No más. ¿Usted se siente perjudicado por la producción? Muchas veces, porque Arrieta habla media... No, no por la producción. Por Arrieta, directamente. Es que no es culpa de él, porque le dan el tiempo. Hace una... Como dijo Marcelo Díaz, muy bien una... Hace una disertación. No, él maneja muy bien los tiempos. ¡Ah! ¡Ah! Por eso. ¿Verdad? Quizás tú deberías mejorar un poco en él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¿Para qué fue eso? ¡Una amiga, Jorge! ¡Una amiga, Jorge! Y lo sigue defendiendo. ¿Cómo ha sido la UC en estos años? Presente la nota, por favor. Una UC que ha pasado por Holland. Estuvo Quinteros. Poyet, un rato. Rodrigo Valenzuela. Holland, otra vez. Paulucci. Bueno, de todo eso, contamos a continuación. No. Qué complicado. ¡Ando chileno! ¡Cantan en el campeón! ¡Fútbol, campeón! ¡1, 2 y 3! ¡La Copa arriba! ¡El mejor del año! ¡El mejor del último! ¡Fútbol tricampeón del fútbol chileno! Y por 4 años consecutivos. ¡Se levanta como el mejor! ¡Ahí está! ¡El campeón del fútbol chileno! ¡El campeón chileno! La era TCT ha estado marcada por el ciclo más exitoso, en la historia de Universidad Católica. El 2019 se presentaba como un desafío para los cruzados. Gustavo Quinteros llegó a reemplazar a Peñat San José, quien dejó San Carlos de Apoquindo tras ser campeón en 2018. Edson Puch y César Pinares fueron las grandes apuestas de la franja para buscar su décima cuarta estrella, y el equipo de Quinteros marcó diferencias desde el inicio. Un campeonato que no se completó por el estallido social. Los cruzados se consagraron bicampeones al sacar 13 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Colo-Colo. Segunda Copa consecutiva y su segundo DT campeón que se marchaba, Gustavo Quinteros dejó la banca estudiantil para partir al Tijuana de México. Su reemplazante fue Ariel Holland, quien llegó en 2020 junto a un goleador que marcaría un antes y un después en la historia cruzada, Fernando Sanpedri. ¡Háganlo, le dice el Sanpedri, gol! ¡Gol! El equipo de Holland marcó diferencias de inmediato y cuando encaminaba la primera parte del torneo, llegó la pandemia. Tras la reanudación del fútbol, Lauce siguió siendo el mejor equipo y pese a un término de torneo irregular, se consagró como tricampeón del fútbol chileno. ¡Es el mejor del año y de los últimos también! ¡Es el tricampeón del fútbol chileno! 2021 empezó con la misma historia de años anteriores. Ariel Holland partió al fútbol de Brasil y el uruguayo Gustavo Poyet asumió el cargo. La era del exseleccionado Charrúa comenzó de la mejor manera posible, goleada en la Supercopa ante Colo-Colo y el técnico cruzado dio cátedra en TST. Todas las pelotas, una mano en la mitad de la cancha que no afecta nada y sale todo el banco a gritar, paren un poco, juegan un rato al fútbol. ¿Qué pasa? ¿Está conectado o no está conectado? ¿Qué pasa es hablando todo el punto partido y no le puedes decir que entre? Juegan un rato al fútbol. Pero el ciclo del uruguayo estuvo marcado por la polémica, reclamos a los técnicos y la controversial actitud de Diego Poyet, hijo del DT y uno de sus ayudantes. Tras 18 partidos y 7 derrotas en el camino, Gustavo Poyet dejó sin pena ni gloria San Carlos de Apoquindo. Cristian Paulucci, ayudante de Poyet y quien había sido parte del ciclo de Holland y Quinteros, tomó el cargo y con una racha brillante de 13 victorias en 14 partidos, los cruzados le remontaron a Colo Colo para bajar su estrella número 16. Paulucci fue ratificado en el puesto. Ya en 2022, la realidad cambió. En 10 fechas, Paulucci sumó 6 derrotas y fue destituido. La dirigencia cruzada apostó por el regreso de Ariel Holland para intentar ir por el pentacampeonato. Además, a San Carlos llegó el histórico Mauricio Isla y regresó también César Pinares. Pero el equipo no levantó, pese a un inicio prometedor, la UC de Holland nunca encontró regularidad y terminó el torneo en la sexta posición a 18 puntos del campeón Colo Colo. Pese a ello, el técnico fue ratificado para 2023. Este año tampoco ha sido bueno para la UC. Pese a la llegada de refuerzos de recorrido internacional como Eugenio Mena, Guillermo Burdizo y Franco Di Santo, además de la juventud de Alexander Aravena y el talento del colombiano Brian Jodira, terminada la primera rueda, los cruzados marchan en la quinta posición. Perdió por golea del Clásico Universitario y fueron eliminados de la Copa Sudamericana, sumando otro fracaso en el ámbito internacional. Años de títulos e historia, pero que contrastan con un presente de muchas dudas. Señores panelistas, ¿por qué la UC ha sido el mejor equipo en la era TST? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Juvenal? Señores panelistas, arremetió fuerte y con un proyecto que todos pensamos que iba a poder proyectar a los campeonatos sudamericanos. Y no pasó, justo en el momento quizás más brillante del tricampeonato, del Penta, o sea que lo buscaba, la participación en Copa Libertadores ha sido malísima. Discreta, al menos. Y de pronto es como que ese gran equipo se diluyó absolutamente. Y ahora le ha costado muchísimo, muchísimo, más allá que esté a seis puntos del puntero, no sé, pero más o menos, no ha logrado reeditar fútbol, el equipo ha estado medio... Extraviado en los últimos años. ¿Influirá lo del estadio, Baza? Yo creo que viene antes del estadio. Yo siento que es difícil sostenerse en el éxito y lo hizo Católica durante cuatro temporadas con técnicos diferentes, con manos técnicas también, o entrenadores que jugaban, digo, con matices distintos. Pero sí comparto un Juvenal que creo que tuvo la posibilidad de dar un salto de calidad a nivel internacional, con cuatro títulos, con jugadores que hicieron historia y que, bueno, ya no están. Recordar a Hué, a Chapaco en salida, que fueron muy importantes, pero siento que, claro, el salto de tener un nuevo estadio ahora tiene que venir apalancado también de alguna competencia internacional donde Católica se instale como... Quizás guardaron ese... Como un... Perdona, como un equipo que compite y no solamente protagonista. Quizás Católica quiso guardar la inversión para ese momento. Pudo hacerlo. Me parece que por ahí va un poco lo que dice Cristian. Puede ser. Quizás que viene apalancado con el nuevo estadio. ¿Cómo ha sido cubrir Católica? Es un equipo agradable. Sí. Es un equipo que te da la posibilidad de tener material siempre. Ojo, que no todos los equipos te dan material siempre. Digo material en términos de que te dan las facilidades para tener la información. Claro. Decimos los periodistas cuñas, videos, porque si no estás allá, te las envían. ¿Y un momento bueno o malo que viviste? Es que lo bueno en general cuando un equipo sale campeón te facilita mucho las cosas. Y Católica ha tenido... A mí me han tenido la fortuna de tener un ciclo con títulos. Entonces, eso te hace mucho más fácil. ¿Pero hay una transmisión, un título, un partido, algo que te... ¿Simbólico para ti? ¿Pero hubo momentos malos? Lo de Poyet fue complejo. Con Poyet era muy complejo reportear en general, porque Poyet muchas veces hacía fútbol y te marcaba con un equipo que uno sabe, ustedes que son técnicos, saben que viene de una manera la formación y resulta que después cambiaba todo. Incluso sorprendía a la gente que trabajaba ahí mismo. Entonces, era un tema. ¿Y tu relación con él? Es que en general Poyet no tuvo relación. Claro, pero era la pandemia. Con el hijo. Claro, claro. Dejana. Pero en general, la Católica, por ejemplo, los líos internos que ha tenido, se saben, se sabe lo que pasa, pero no se puede confirmar porque existe también una especie de hermetismo que es muy difícil de reportear con cosas extra futbolísticas, situaciones de jugadores que dicen, ¿por qué no está? Orellana. Orellana, por ejemplo, ¿por qué no lo llaman? Y que se terminan yendo y queda inconcluso finalmente qué pasó y creo que eso tiene que ver con el secreto de Camarín, igual que se respeta bastante el OCE. Sí, de hecho, son muy herméticos en ese sentido, pero la información, salvo que sean evidentes, por ahí algunas salidas nocturnas, por ejemplo, le pasó a Zad, ¿no? Sí. A Zad, a Vidal. Bueno, fue evidente. Cuando recién había llegado. Y Vidal en su momento son evidentes y constan en un parte policial, entonces ya no hay cómo negarlo, no hay cómo ocultarlo, entonces pasa por ahí. Ahora, el peor momento que era con Poyet, pasaron a la siguiente fase. Sí, claro. Fueron contra Palmeiras en la Copa Libertadores y fueron muy competitivos contra Palmeiras. Zanahoria, Zanahoria gran figura, me acuerdo. Sí. Zanahoria estaba apareciendo, tuve que empezar ahí duro y... Anduvo bien. Tenemos invitado a propósito mañana. Voy a anunciarlo. ¿Quién viene? Ariel Holland va a estar aquí. Pero te voltearon, ¿qué pasa? No sé. Está haciendo show. Él es animador. Él lo tiene que presentar. Él es estilo de Kubi, respétenlo. Kubi. O sea, usted pide protagonismo, yo se lo doy y no lo tomo. Te la doy, Kubi. Yo no sabía que me iban a colocar la foto de atrás, pero mañana está Ariel Holland en este set. ¡Guau! Grande Kubi. Saludos de jugadores históricos, importantes, actuales de Universidad Católica, ahora. Hola, les habla Fernando Sanpedri. Quería saludar y felicitar a los mil programas de Todos Somos Técnicos. Bueno, la verdad que es un gran programa, la pasamos muy bien. Así que nada, todos los éxitos para ustedes, que sigan así. Un abrazo. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? Le hablo Alfonso Barot y quiero aprovechar de darle un saludo muy grande a nuestros amigos de Todos Somos Técnicos por su mil programas. Un abrazo grande y que estén muy bien. Soy el Beto Acosta y quería mandarle un gran abrazo, mandarles mis felicitaciones a ese gran conductor, Manuel, un gran amigo, a los muchachos periodistas, exjugadores, a Juvenal, también está Juvenal, ¿cierto? Nada, mandarle mis felicitaciones por mil, dos mil, tres mil programas más y bueno, a seguir hablando de ese lindo deporte que es el fútbol. Abrazo grande para todos. Felicidades. Bien, 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 ¿cuántos goles hay ahí? Como 200 goles. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Ha estado muchas veces acá en el programa el Beto. Descubre el All New Nero EV y muévete amigablemente con el planeta. Viaja sobre tu auto totalmente eléctrico de gran autonomía y con una increíble conectividad para viajes inolvidables. Conoce más en kia.cl Y regístrate hoy en Roja Bet y vive la emoción de ganar. Duplica tu primer depósito hasta 200 mil pesos y recibe, atención, 20 free spins. Roja Bet, donde juegas de local. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya volvemos. Mil programas y todavía no tenemos el programa. Regresamos y tenemos más personas que se van sumando para este capítulo número mil y nos vamos a ir a la galería donde están nuestro reportero de los equipos grandes y además algunos personajes como Arturo Vidal lo que eres antes de estar Dani. Sí, me siento privilegiado estando acá al lado de Arturo Vidal. Arturo, ¿qué tal? Hacer que sea, hacer que sea. La distancia social. Acaba de haber una invitada. Acaba de haber una invitada. No, me voy a romper la regla. Parte habitual de Todos Somos Técnicos. Todo bien, Rafael ya está bien. ¿Vuelve a Colo-Colo o no? ¿Vuelve a Colo-Colo? ¿Vuelve a Colo-Colo o no? Sí, sí volvemos. La relación con San Paolo. Actualmente. Hemos aportado porque lo vemos más alto. ¿Por qué se fue la católica? Puro de Port. Puro de Port. Paz oírla. Bien. Seguimos con el doble Juvenal. ¡Grande, Patito! ¡Grande, Pato! ¡Grande, Perrito! Estamos en vivo Juvenal. Juvenal a ver Juvenal. Cuando estés cansado. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? Leíba de ir. No, digo, no estoy tan cagado como ese. ¿Quién es Juvenal? ¿Quién es Juvenal? ¿Multiver? No, es el de Calpato. Allá es Juvenal. ¿Lo confunden en la calle con Juvenal? Jamás. 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 Nunca. Esto se lo debo a... A todo vino. A todo vino. Ah, sí. Más chiquitito, sí. Sí. Más bajito. Salió... Iñi Piña, ya. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Igual la juguera entonces. Nos queríamos ver tanto. Patito. Sí. ¿Quién le dijo que viniera? ¿Quién le dijo que viniera? ¿Qué hace usted aquí otra vez? ¿Te lo cortaste ahora? No, si me lo hicieron ahora en... Ahí en... ¿Ya? El Guaso. ¿Y te sentís viejo? Sí, el Guaso. ¿Por qué sos de la católica? No. No, el hijo mayor me dijo... ¿Ahora no quieren hablar? Pues el cerdo. ¿Ya? Cerdo. Ya, estamos. Ya, bien, muy bien. Tenemos al árbitro también. ¿Y el Guaso Isla? ¡Felipado! Aplausos, aplausos por Talios, por favor. ¡Aplausos! ¡Toby lo quiere mucho! ¿Cuál es el más picado de TST? ¿Cuál es el más picado? El más picado y el único, diría yo. Pero le tengo que agradecer porque... La pinta de la nueva temporada es gracias a él, Tobey Vega. Y gracias, gracias a Macron. ¿Qué? ¡Ah! ¡Me dio canje! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Tiene menos carne que una otra! ¡Vuelve! ¡Qué bueno! ¡Mucho tiempo, árbitro, no sea protagonista! ¡Basaure! ¡Basa! ¡Sí, Basa! ¡Mi corporeo! ¡Mi corporeo! ¡Mi corporeo! ¡Mi corporeo del Basa! ¡Christian Andon! Apoyando al Tino Tino. ¿Cómo va con Colo Colo en Copa Chile? ¿No tiene calor eso? Y la idea es ganarle y jugar bien contra ellos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias también! Representando a los clubes. ¡Los se borren la hoy! Y aquí nos vamos a mover hasta otro sector porque está un hombre emmascarado. ¿Quién lo invitó a usted? ¿Qué hace usted aquí otra vez? Yo era el protagonista del fútbol, tenis. ¡Sí! ¡Sí! Cotosierra Junior. ¡Cotito Sierra, el Cotito! ¡Fuyo chico! ¡Cotosierra Junior! ¡Sí! Como le ganó a todos porque no acepta perder. Está fresquito, ¿sí? Sí, ahí el árbitro te puede dar más explicaciones sobre eso. Ya, y la lucha libre, no, hablemos de eso mejor porque... Sí, mejor no hablemos, ya. Bien, hablando de personajes, me muevo a otro sector del estudio. ¡Camborre! Y también al lado de Daniel Rieta y Marcelo Odina. Porque está Arturo Millán. Primero, primero, antes de presentar a Arturo Millán, tenemos que hacer la introducción de este momento y no olvidar, le creo que un antes y un después del programa, sin duda, es este momento. No, pero no, tenemos el mejor gol de la historia de Pelé. Lo mandé también, lo mandé. Ya, la foto de la modelo italiana. A ver. No, aburrido. No, pero no, pero ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver con el Manchester City? No, se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron. Quedan a mostrar los balones, los balones del partido de ese encuentro. Se equivocaron balones. ¿Quién se metió en mi teléfono? Bien, fue una foto un poco fuera de contexto. Aquí expliqué que había habido un escándalo del Manchester City, que le habían atribuido alguna fiesta con señorita. Salió esta foto al aire que no tenía nada que ver con nada. Seguro que estaban en el teléfono algunos los que estaban arriba en esos momentos. Probablemente. Teléfono de pezones. Sí, pero... Viene hoy, ¿eh? ¿Viene? Fue un punto de inflexión, sienten ustedes ese día. Yo creo que es la primera vez que nos reímos así a gritos, ¿no? No, no sé. Estoy seguro que fue Aldo con algo antes. ¿Quién? ¿Quién? Estoy seguro que Aldo fue el que realizó el Quiebre. No, cuando hablamos francés, ¿no es verdad, Gonzalo? No, pero eso fue este año. Eso fue ahora, puh. No, pero ¿por qué te reí, Gonzalo? Por lo que dijo el Tobio hace un rato, que había una visita de ilustre ahí. Ah, Lucho. Por Lucho. Lucho. Lucho Murri, que está ahí también en el pueblo. Entre Arrieta y Díaz. El bicho Murri. Digáme, Tobio Vega tiene una capacidad increíble de encontrar parecido en la gente. Oye, Lucho. Ay, güey, que me he reído. Lucho Murri después de un fin de semana en Punta Cana. En Chernobyl. En Chernobyl. No, 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 no. No, que he equivocado, Muñoz. Estuve mal, pero bien. Muñoz, tuve este pésimo. Estuve mal, pero bien. Si lo pides, no me lo digas. Ay, ay, ay. Bueno, el esfuerzo de reducción... Está fresquito, está fresquito. Es importante, porque ya que ese momento, aunque usted parece que no lo... Usted no recuerda tanto ese momento de la modelo italiana, por ejemplo, de Ichi. Sí, sí, lo recuerdo. Hay dos cosas que... Que no me puedo olvidar. Pero no, estoy tratando de hacer memoria a cuándo fue que comenzó el... La broma. El momento. Yo creo que en la pandemia, ¿no? Con esos dos fachos... ¿Qué crees? ¿Eso antes, o no? Eso antes. ¿En la pandemia fue...? Sí, eso fue antes. Bueno, no sé si vamos a tocarlo o no, pero la pandemia... Vamos a hablar, vamos a hablar de la pandemia. ¿Qué querés tocar? ¿Todo bien, güey? ¿Qué querés tocar? Ya. Vamos con... A propósito de este momento, Arturo Millán nos tiene una sorpresa. Grande Millán. A ver. Sí, Manu, porque yo sigo acá en el museo, en la banca de Vichy Borgi, pero yo les conté que... Borgi, Borgi, Borgi. Diga de nuevo. ¡Partámonos, partámonos! Y no en la banca, en la galería. Borgi. ¿Comiste gratis en Baires y... Yo les dije que fui a Buenos Aires, pero les mentí. Porque Pepezone me mandó a Europa con una misión de ir a buscar a alguien que marcó un antes y un después en este programa. Y yo no les fallo. Permiso, señor director. ¿No es el que renunció? Porque miren. Vamos para allá, vamos para allá. La modelo italiana, señores. Directamente desde el viejo continente. Directamente desde Italia. Miraldo, miraldo. Tome asiento. Dani, arriba. No estoy entendiendo nada. Buonasera. Me dijeron que usted sabe la fama que tiene este lugar, que cambió para siempre este programa. Si tengo claro, vengo a ver a Aldito. Me dijeron que tiene tres pasaportes. Si, vengo a entregarle los pasaportes que se quedaron allá en Italia. ¿Quién es? Anduvo allá, Aldo. Muestro en la cámara. Tián Basaure. ¿Cristián Basaure? ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tigre! ¿Qué más? ¡Grande, tigre! ¡A buscarlo! ¡No! ¿Quién? ¡Bonzalo! ¡Bonzalo! El último Johnny Herrera. ¡Bonzalo! ¿No pueden dar feriado también? Bueno, yo les cumplí, Manu. Bien, bien, perfecto. Bienvenida a todos. Tranquilo, Rieta. Ah, si no hace nada, no se preocupe. Sin tiritar, Dani. Está nervioso, Dani. Cuidado con el micrófono. Le estás por pegar. Está respirando. ¡¿Cómo?! Es efectivamente la protagonista de esa foto, ¿no? Sí, pues. Absolutamente. Absolutamente. Es un gran esfuerzo de la producción. Tindos ojos, ¿eh? Vamos a hablar de otra cuestión que se dio en la pandemia, que fue el quiz. No todavía. Entonces, ¿con qué hago? O sea, no hablamos ni de la pandemia. Es un clásico. Es un clásico. Digamos que mil programas y todavía no. Ahí está, ahí está. Ah, y la fotografía, claro. Ahí está. Claro. Claramente ella. Claro, sí, sí. Me falta el chupado del lente, no más. Acá era Manuel la foto. No hay duda. Pero, Manuel, ¿qué te pasó? Es una foto chopeable. No llega a la casa tampoco. Manuel. Acá está Manuel y acá está Juan Manuel. Acá está Juanma. Es Juanma. Está escorpóreo, se ríe. Está escorpóreo. Se está ríe. Oye, linda cartera. Sí. Aparece en la foto. Buen reloj. Buen reloj. La única que se fijó que había una cartera en la foto. Yo también la marca. El cinturón. ¿Qué marca es Vero de la cartera esa? Y San Lorán. No, es en publicidad. Es un omega. Están súper preocupados si le hacemos publicidad. Las uñas. Sí, sí. Mucho detalle. Mucho detalle. Yo no vi nada de eso. La misma uña. Yo no vi los huevos. El quiz empezó en la pandemia y tuvo grandes momentos también. Grandes invitados. Algunos están acá. Otros sorprendieron. Tenemos primer campeón. ¿Ah? No, otro. Vi campeón. Sí, vi campeón. El segundo está arreglado. No, no, no. Bueno, vamos a ir a los comodines. Dale. Vidal, la pregunta del fútbol la va a contestar la doctora Paula Daza. ¿La Paula Daza? Sí. Llamada y doblo. A ver, ¿qué? Mire. Mire. Vidal, Vidal. Vidal. ¡Vidal, Rey! Ayúdame, viejo. Dale. A ver. Estoy aquí con mi suegro, que es un gringo que no tiene idea de nada lo que está pasando. ¡Yes! Está muy borracho. Está muy borracho. ¡Chan! ¿Ve? ¿Qué piensas? ¿Ve? 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 ¿Qué piensas? ¿Ve? Lo entiendo. ¿El profesor Rosa? ¿El profesor Rosa? Con ustedes, Wanda Nara. ¡En vivo desde Caribe! ¡Sí, señor! ¡Qué tal, Wanda! ¡Sí, señor! Toby, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Y bien? ¿Y ahora se lo desconocía? No, yo no. No me acuerdo. Nosotros lo ubicamos. ¿Dónde? ¿Cómo? Pero si hay fotografías, boludo. ¿Tienes fotografía? Ahí tengo menos falta que Marcelo Díaz. ¿Quién es? Por favor, mira. ¿Quién es? Diego Poyet. ¡El Diego Poyet! ¡Arturo Poyet! ¡Arturo Poyet! ¿Y saber qué? Agregar también a tu amigo Luis Marín, que también habló de mí. ¿No? ¿A qué? Te pesco con Marín y te agarro a piña. Pero si Marín no tiene mano, ¿qué me va a dar? No, 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 no. ¡Eh, eh, 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 Pálida Pálida Mucha ropa Mucha ropa El relleno El relleno Esa cara Qué épico, güey Bien, bien, bien Qué momento, qué momento Todo esto empezó en la pandemia cuando tuvimos que ser Muy cómodo Yo no puedo aguantar ni dos minutos Tiene una asquerosidad Qué sagradable Lo bueno es que la cambiaban bien seguido Yo una vez dije una buta perche Un peso, amigo de pan Digamos que la producción se esmeró En tener buenos invitados para el Cueza Eso sí Internacionales Sí, sí, sí Contactos desde distintas partes de... Faltó uno, sí Sí, faltó uno No, no, no se puede No, pero cuidado No, no, no La falta es más memorable Ni referencia Ni referencia Ah, chuta Ya Juvenal Con todo su lugar Con toda su elegancia Visita los aposentos de la reina Isabel en Londres Tiene poco de alemán Buenas tardes, TCT Ich bin in Deutschland Auf Wiedersehen Der sind aller Taglichen Sin fútbol y sin cine No queda más que acatar las órdenes que vienen desde Molina Marcelo Muñoz se sigue pintando el pelo hasta encontrar su color Claramente Ibián no lo puede decir que yo soy el mejor 10 Pero para callado siempre me lo ha dicho Está en color caroacapo, mira Qué buen órgano tenés, ¿eh? Soy chiquitito pero cumpleor Dani, el cuadro, ¿es firmado o...? Es de Picasso Sí ¿Está firmado? Es de Picasso Al Toby Vega le gusta el Picasso Después andan diciendo que censuremos cosas Sí, claro Era pandemia, dicen La cantidad de cenicero que había abajo del cuadro, impresionante Impactante, sí, sí, sí Bueno, la pandemia nos trajo un personaje que... ¿Charlie? Está en modo incógnito Le voy a hacer unas preguntas al personaje ¿Me escucha, personaje? Perfectamente ¿Usted ha sido parte de alguno de los mil capítulos de Todos Somos Técnicos? Una vez, una vez vía Zoom Una vez vía Zoom Ya ¿Es usted un futbolista famoso? No, absolutamente no Enrique Vierna Su participación en TST ¿Dio la vuelta al mundo? No tengo idea de la hueá No, no hay enrique Vierna Fue expulsado en el capítulo que participó Sí, un hueón me expulsó Un hueón Afuera Bien ¿Lo presento o no lo presento? ¿Canta usted? Sí, canto ¿Nos podría cantar Sabina? Joaquín Sabina No recuerdo haber expulsado a Sabina Tengo que decir... ¿Arjona? ¿Arjona? Tengo que decirle a todos los hueones que se vayan a la chucha, que dejen de hueviar Enchufa por aquí, enchufa por allá Enchufa, 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 enchufa Enchufa, 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 enchufa Sí, por favor, por favor Sí, por favor ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un metro, mi Vierni ¡Puta, la cantidad de hueones que hay acá! Sí, sí, un montón Lo felicito, el programa me gusta, son muy entretenidos, son muy capos, conocen más del fútbol que la chucha Yo soy amante del fútbol, pero me gusta escucharlo, no soy fanático, pero no entiendo mucho Después de su participación, ¿nosotros te llamamos? Mira, sí, por la calle la gente me dijo, puta, cuando le contestaste al Manuel ahí, me hicieron una pregunta bien complicada, entonces contesté, no me recuerdo qué dije Era de Palestina, de Palestina era la pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿De Palestina era la pregunta? Creo que sí, creo que era de Palestina De Palestina, uno que habían hecho un penal a un volante ¡Claro! ¡Recordemos la pregunta! ¡Ah, ya, ok! ¡A ver! ¡Enchufa! 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 ¡30 años que estoy acá! ¡30 años! ¡Enchufa! ¿Por qué me diste tarjeta roja? ¡Enchufa! ¡A una pausa! ¡A una pausa todavía hay tiempo para más! ¡Todavía hay tiempo para más! ¡Una hora todavía hay programa! ¡¿Qué?! ¡Otra pausa! ¡Enchufa! ¡Enchufa! ¡Enchufa!